Bueno, es un gran gusto recibirles en esta sala de exposiciones o de presentaciones orales de viernes 7 de octubre en la tarde aquí en Costa Rica. Estamos entonces dando inicio a la sala que tiene como eje, el eje temático es la construcción y gestión del conocimiento en agroecología. Vamos a presenciar seis presentaciones y cada persona que expone tiene tiempo de 10 minutos para hacer su exposición. Posterior a la exposición de cada persona hay dos minutos para preguntas de las personas presentes y bueno, esa es como la regla del juego de la presentación. También preferimos si pueden hacer las preguntas por medio del chat de esta sala para un mayor ordenamiento. Así es que vamos a iniciar entonces la presentación de hoy con Daniel Felipe Mayorga Galeano, que su presentación es la estimación del nivel de resiliencia socioecológica en agrosistemas productores de cacao en el departamento del César, Colombia. Adelante, Daniel. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la presentación? Sí. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes, buenas noches, por si de pronto está al lugar. Buen día. Mi nombre es Daniel Felipe Mayorga Galeano, soy ingeniero en agroecología y les voy a presentar lo que fue mi trabajo de maestría como candidato a mágister en sostenibilidad. El trabajo se titula Estimación del nivel de resiliencia socioecológica en agroecosistemas productores de cacao en la subregión norte del departamento del César, Colombia. Entonces, el contenido de esta presentación va a abordar rápidamente un poquito el contexto de la investigación, la hipótesis y los objetivos, materiales y métodos, los principales resultados y discusiones que se encontraron, algunas recomendaciones, agradecimientos pues a este trabajo y las referencias bibliográficas. Quiero contarles que este trabajo inicia o se da dada dos cosas. Uno, la oportunidad desde el trabajo en el que yo me desempeño y una vinculación de un proyecto financiado por USAID a través de un programa que se llama Riqueza Natural. Este programa buscaba conservar ecosistemas estratégicos de alto nivel o importancia de biodiversidad en Colombia, como es el bosque secotropical. Y en ese orden de ideas se estaba desarrollando una iniciativa para fortalecer capacidades en productores de cacao. Entonces, es muy importante el cacao, digamos, en el país porque es uno de los principales productos de ese sector primario y de la agroindustria en Colombia. Se calcula más o menos unas 194 mil hectáreas de cultivos sembrados en el país y a cierre de 2021 había una aproximación de 65 mil toneladas producidas en Colombia. Para el caso del departamento del Cesar, este ocupa el octavo puesto a nivel nacional en producción, si bien no es el más alto, porque le aporta aproximadamente 3.47% de la producción nacional. Entonces, el departamento tiene aproximadamente 6 mil hectáreas de cacao establecidas, pero hay un altísimo potencial de expansión con un suelo que puede ser hasta de 437 mil hectáreas, lo cual es supremamente positivo para las comunidades de esta región que ha sido altamente afectada por el conflicto armado en el país, pero que en contrapeso la expansión de estos cultivos se ha hecho de una forma tradicional con un enfoque a agricultura convencional que ha invitado a generar procesos de deforestación para establecer estos nuevos cultivos en este departamento. Entonces, cuál es la hipótesis que nosotros queremos comprobar es si el nivel de resiliencia sociológica en agroecosistemas de pequeños productores que están en un proceso de transición agroecológica es mayor a los agroecosistemas de manejo convencional, teniendo como objetivo principal estimar el nivel de resiliencia sociológica en estos pequeños productores mediante el uso del índice holístico de riesgo y a partir de ahí diseñar estrategias de mejora que contemplan principios agroecológicos. Los objetivos específicos están en la definición de este modelo conceptual que me permite entender los componentes de amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta en estos agroecosistemas como un segundo objetivo específico, identificar estas variables e indicadores que aplican a este contexto y a estos agroecosistemas de estos pequeños productores. La tercera es evaluar el índice holístico, es decir, en la acción que me indica este indicador cuando lo vamos a medir, perdón, este índice cuando lo vamos a medir en cada uno de los ocho agroecosistemas y al final una construcción de una propuesta mejora que permita aumentar el nivel de resiliencia con principios agroecológicos. Entonces, digamos, de las primeras cosas que quiero comentarles es que este es un trabajo que tiene un enfoque de investigación, de acción participativa. Aquí hay algo muy importante y es que los productores también participaron desde un comienzo en la estructuración de este proyecto y también permitieron o brindaron herramientas y parte de su valiosísimo conocimiento para que pudiésemos lograr esta investigación. Entonces, en este proyecto que yo les sabía inicialmente teníamos un mar de 115 productores de cacao de los cuales a través de una evaluación de sostenibilidad, a través de indicadores, seleccionamos ocho agroecosistemas. Cuatro que estuvieran en un proceso de transición agroecológica y cuatro que estuvieran en lo que nosotros pues se denominó proceso de producción convencional. ¿Quiénes eran los que tenían como estas calificaciones más bajitas y que efectivamente estaban haciendo un manejo convencional del agroecosistema? Así que esta metodología se consolida en cuatro pasos principalmente. La identificación y caracterización de los agroecosistemas productores de cacao, la definición del modelo conceptual para evaluar el nivel de resiliencia, la evaluación del índice holístico y la propuesta de mejora. Como dato curioso, es importante tener en cuenta que el departamento del Cesar es el departamento en Colombia que más fenómenos climáticos extremos tiene en el país, fenómenos asociados a déficit hídrico prolongado, o sea, efectos de sequía prolongados, pero también tiene un déficit hídrico en términos de pluviosidad, ya que aproximadamente al año solamente caen de 1200 a 1600 milímetros de agua aproximadamente, lo que por entrada para lo que requiere el cacao de forma ideal, que es de 1800 a 1500, suponiendo solo agua de lluvia, pues ya tenemos un déficit aire. Entonces, ¿los resultados cuáles son? Encontramos en estas fincas que se seleccionaron en dos municipios, en el municipio de Codácez y de La Paz, que todos los productores son propietarios de los predios, que los hombres representan aproximadamente el 55% total de las personas que habitan en estos predios y en estas familias, el 84% de las personas que participaron en este proceso son mayores de 18 años, pero solamente el 55%, es decir, 25 personas que hacen parte de este gran grupo familiar se dedican a trabajar en la finca. Los ingresos mensuales oscilan entre 200 mil pesos y un millón 200, que en términos es lo mayor se acerca a lo que es un salario mínimo legal vigente aquí en Colombia, teniendo ingresos demasiado bajos en las familias que tienen estos agroecosistemas. También, estos agroecosistemas presentan entre 0.7 hectáreas sembradas en cultivos de cacao, en su mayoría cuentan también con cultivos, con sistemas agroforestales, con plátano como cultivo transitorio, como sombrío permanente, principalmente con especies como es matarratón. Y el autoconsumo, es decir, la seguridad alimentaria que estas comunidades tienen, en la autonomía y la soberanía sobre el consumo de alimentos en sus territorios, más bien es muy bajo, donde solamente producen algunas variedades de yuca, plátano y maíz, pero no hay una mayor diversificación en sus sistemas de producción. El siguiente proceso era la definición de este modelo conceptual para valorar el nivel de resiliencia. Para esto se establece una metodología en tres momentos. La primera es a través del equipo de la Compañía Nacional de Chocolates, quien hace asistencia técnica directa en este cultivo, pudiésemos hacer un taller participativo donde nos permitieran identificar cuáles eran esos principales indicadores o criterios que aseguraran el correcto funcionamiento del cultivo. Entonces, lo que vemos en esta tabla es que aquellos indicadores propuestos por ellos son los que están en color azul, los cuales con un equipo de fomento agrícola que es de aproximadamente 30 personas, se hizo una priorización y pues en esa priorización nosotros lo que hicimos fue calcular un promedio, una desviación estándar para entender cuál es, cómo era el comportamiento, lo que ellos decían. Pero a su vez, también junto con los productores, haciendo unos talleres participativos, pudimos entender para ellos cuáles eran los principales indicadores y en su contexto que reflejaban la amenaza, la vulnerabilidad, la capacidad de respuesta, que es lo que vemos en amarillo. Entonces, es muy interesante, en primer lugar, ver esa diferenciación de una asistencia técnica que piensa mucho en la relación suelo-planta, pero cómo los productores iban aún más allá, identificaban esta relación suelo-planta-ambiente-comunidad. Al final, junto con los productores, logramos calibrar los indicadores que fueron seleccionados para este estudio. Los indicadores que me describen la variable de amenaza fueron disponibilidad hídrica por pluriosidad, intensidad de sequía, reducción de rendimiento de los cultivos, para el caso vulnerabilidad, nivel de autosuficiencia alimentaria en el hogar, uso y conservación del bosque secotropical, acceso al agua para riego, grado o condición dependiente, e incidencia de enfermedades, específicamente pensando en fitóctora y pensando en escoba de bruja y monileasis, que son las principales enfermedades que están en este sistema de producción en esa zona del país. Y como capacidad de respuesta, las variables priorizadas fueron sistemas agroforestales, cultivos asociados y cultivos asociados para el sombrío, prácticas de conservación de suelo, protección de fuentes de agua, redes de apoyo, nivel de conocimiento agroecológico y medidas preventivas, diversidad paisajística y autosuficiencia de insumos externos. Resultados. ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos a partir de esta medición? Como ustedes pueden observar aquí, se elaboró un marco conceptual que nos permitía tomar el indicador, describir el indicador, relatar cuál es este método y la fuente de recaudación de información en campo con ellos y cuál era la descripción de este indicador. Para esta evaluación teníamos tres opciones de respuesta, una opción de respuesta baja, media y alta, que está con los valores de 1, 3 y 5. Y digamos que para este ejercicio pues tuvimos ejercicios o jornadas de trabajo con los productores mediante usos de herramientas como son el diálogo semiestructurado, la encuesta, levantación de datos específicos en campo y al final logramos tener estos valores del índice holístico de riesgo que se puede mostrar en este momento que las fincas o los agroecosistemas en transición agroecológica presentaban un nivel de riesgo menor en función de este cuadro que ven aquí que me permitía entender el nivel de riesgo y el nivel de resiliencia sociopológica. Entonces, a riesgos más bajos el nivel de resiliencia sociopológica iba a ser más alto, cosa que no pasa en las fincas convencionales donde teníamos unos niveles de riesgo medio, alto y muy alto y unos niveles de resiliencia pues también inversamente proporcionales a medio, bajo y muy bajo. Estadísticamente, esto que nos dijo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue a través de una primera correlación entender cuáles eran las variables estudiadas que más tenían relación con el índice holístico de riesgo y encontramos para la diversidad paisajística, el conocimiento agroecológico y la protección de fuentes de agua mayor correlación con las variables que nosotros estábamos viendo el índice holístico de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables eran las que mayor peso a mí me daban en la evaluación del índice holístico cuando lo levantamos con las comunidades. Pero, ¿qué me muestra a mí este biplot o este gráfico de cargas y puntas? Como pueden observar, podemos ver agrupadas las fincas en transición agroecológica en este cuadrante, mientras vemos las fincas de manejo convencional mucho más dispersas, pues en un cuadrante donde podemos ver que su índice de riesgo es mayor. Y cuando observamos también esta gráfica, lo que nos pudimos evidenciar es que las variables de intensidad de sequía, de reducción de rendimiento en los cultivos eran las principales variables que brindaban mayor afectación a estas fincas en manejo convencional y que le ayudaban a otorgar principalmente esta calificación que ellos tenían en el índice holístico de riesgo. Ya para la última fase que nosotros nos propusimos en esta metodología, era la creación de una propuesta que permitiese a los agricultores mejorar su nivel de resiliencia socioecológica así que se propone una metodología basada en tres momentos. Un primer momento de análisis de resultados que era muy importante que los productores también como co-investigadores de este trabajo entendieran y reflexionaran el resultado. No se trata de un resultado bueno o malo, sino definitivamente una ruta o un proceso de aprendizaje para llegar a mejorar ese nivel de resiliencia, como después a partir de un ejercicio de planificación predial participativa que involucra herramientas de manejo del paisaje, que involucra principios agroecológicos y sobre todo, cómo es ese rol de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad para la mejora de la resiliencia sociocológica, pues desarrollamos varias escuelas de campo y talleres que nos permitieron entender un poco sobre conceptos de cambio climático, biodiversidad funcional, que nos permitieron hacer una planeación predial y al corto, mediano y largo plazo generar hitos y objetivos que permitieran su desarrollo. Y finalmente, cómo a través de la misma comunidad gestionábamos un ejercicio de gobernanza y monitoreo para que este ejercicio se volviera una herramienta para la toma de decisiones en sus predios y no solamente un ejercicio académico de que vengo, evalúo y me voy. Entonces, los resultados con la comunidad fueron muy interesantes porque entendieron la necesidad y la oportunidad de utilizar una metodología que puede ser densa en algún momento, como es el índice holístico de riesgo, para medir y planificar sus fincas. Ya como en conclusión, pues en este estudio se encontró que la amenaza principal que enfrentan estos pequeños productores es el déficit hídrico y que este puede reducir el rendimiento de sus cultivos, afectando su rentabilidad. Y esta amenaza se ve mitigada para el caso de las fincas en transición agroecológica por la alta capacidad de respuesta que tienen por las prácticas y las variables que nosotros medimos ahí. Es necesario que se siga promoviendo estas conversiones de agroecosistemas, convencionales agroecosistemas basados en principios agroecológicos para que esas familias puedan incrementar su autonomía frente a la pendencia de insumos externos, que sigan migrando estos sistemas de monocultivo de cacaos a sistemas agroforestales diversificados, que puedan asociar especies permanentes y transitorias que permitan más la conservación del suelo y la diversificación de especies para que ellos puedan aumentar ese nivel de autosuficiencia alimentaria. Entonces, más agradecimientos a las organizaciones de productores con las que trabajamos, al equipo técnico que acompañó en su momento las actividades en campo, pues a quien hizo, mi director de trabajo de grado, pues a Fundación Nutresa, la Compañía Nacional de Chocolates y el programa de requerción natural que ayudaron a fondear y también a autorizar, pues se dieron el aval para que esa investigación pudiese hacer, pues a la profe Clara Nichols y varios grandes maestros agroecológicos como es el profe Miguel, Alejandro Nao, Mónica Machado, Santiago Sarandón, que a partir de algunas conversiones que tuvieron con algunos de ellos, pues permitieron también ayudar a orientar el desarrollo de ese trabajo. Entonces, para cerrar una frase, tengo un libro que me gusta mucho que se llama Se hace camino al andar y es que los cambios inician en la mente, que yo creo que fue algo que nos motivó mucho a trabajar con las comunidades y que creo que fue el mayor éxito de esta investigación y es tener la oportunidad de reforestar estas mentes de los agricultores y que tuviera una visión diferente del modelo de agricultura y sobre todo un modelo del buen vivir y que conserva, pues, su territorio. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Este, muy interesante trabajo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario para la presentación de Daniel. Daniel, este, y cómo, cómo se valora, digamos, la capacidad de acompañamiento técnico en esta propuesta de transición para los productores de cacao. Ok. Pues, es que ahí nosotros nos basamos en campesino a campesino, que también es una metodología que está de fondo, en la que nosotros identificamos a algunos líderes por vereda y a ellos principalmente se les hace como esa transferencia metodológica, pero lo que buscamos fue desarrollar esos promotores rurales que permitan, pues, continuar con ese ejercicio. Al estar la Compañía Nacional de Chocolates, que es una empresa que también ya ha empezado a hacer esos cambios de una agricultura o de una visión de desarrollo solo de cacao, sino que integra más, que integra el paisaje, integra el periodo total. Yo creo que ahí se han ido como sumando esfuerzos para que pueda haber ese fortalecimiento de capacidades y sobre todo esa gestión del conocimiento que ha facilitado esos diálogos de saberes entre los técnicos, entre los campesinos, en este caso entre el equipo investigador. Entonces, esperamos, la idea es que podamos acompañar al año siguiente una nueva evaluación de esto y veamos cuáles han sido los cambios con un proceso más autogestionado por las comunidades después de haber construido esos planes previales para su desarrollo. Y dentro de esos planes, ¿cómo se incluye la seguridad alimentaria y nutricional para las familias? Buenísimo. En esos planes previales, pues lo primero se hizo pues un levantamiento en SIC, tomamos el predio, a partir de los resultados que tuvimos identificamos cuáles eran esas variables más bajitas y lo que hacíamos era ayudar a entender a los productores por qué eran bajitas. No que ellos dijeran estoy mal, sino obviamente por qué es bajito y esto qué impacto tienen en sus sistemas de producción. Entonces, lo que se hizo fue tener unas capacitaciones en seguridad y soberanía alimentaria, lo que hicimos también fue gestionar una primera entrega de algunos kits de semillas y herramientas que permitieran a ellos arrancar como con sus actividades de producción y adaptación a estos nuevos sistemas de alimentación más diversificados. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos dar paso a la próxima presentación. Daniel, no sé si se ocupa retirarse, pero buen viaje. Voy a conectarme desde el celular, pero ya para escuchar al resto. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Un segundito que es que estoy viendo de mi celular de plantas multifuncionales, servicios ecosistémicos de la diversidad biocultural en comunidades rurales de Chile. y la presentadora es Claudia Barrera Salas. No sé si está Santiago también, sí. Son ellos dos, Santiago Peredo y Parada y Claudia Barrera Salas. Adelante. Hola, sí, muy buenas noches. Yo voy a hacer la presentación en esta oportunidad. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí se ve. Sí. Solo ponerla en pantalla grande, exacto. Gracias. Sí, perfectamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. En honor al tiempo voy a ir un poco rápido a ver si nos queda algo de tiempo para interactuar. Bueno, para introducirlos, este es un concepto de las plantas multifuncionales que en este último tiempo hemos estado trabajando y conceptualizando con otros colegas y por lo pronto lo hemos definido como aquellas plantas desconocidas o que a menudo son ignoradas por sus diversos y múltiples usos o funciones dentro de agroecosistemas específicos. Se trata entonces de plantas que inicialmente son conocidas o se destacan por algún uso particular, por ejemplo medicinales, aromáticas, de sustento, entre otras, pero son subestimadas o simplemente desconocidas como proveedoras de algún servicio ecológico, entre otras cosas, en el agrosistema en el cual se encuentra. Ahora, desde el punto de vista agroecológico esto es importante porque se trata de plantas que además de su uso de sustento, ya sea para humanos o animales y un uso medicinal o aromático, también tienen funciones espaciales y complementarias en el diseño de agroecosistemas que incluyen, por ejemplo, restauración de ecosistemas, remediación de suelos, regulación de poblaciones de artrópodos, entre muchos otros. Y otro rasgo que nosotros incluimos en esta conceptualización en una primera etapa se refiere a que su existencia como situada dentro o vinculada a los campesinos y campesinas principalmente en un contexto socioecológico o ambiente concreto y determinado. Por tanto, cuando hablamos de plantas multifuncionales nos referimos a determinadas características de estas plantas pero siempre asociadas a prácticas culturales. Algunos de los aspectos metodológicos de los ejemplos que les queremos comentar porque están insertos dentro de investigaciones más amplias nosotros no nos propusimos ir en busca de estas plantas multifuncionales sino que producto del trabajo que realizamos hemos ido conceptualizándolas pero sepan ustedes que se trabajó con diferentes grupos de agricultores y agricultoras en diferentes comunidades rurales en tres territorios a lo largo del país estamos hablando de Chile en este caso. Calama, Winn y Melipeuco y mediante un enfoque participativo que consideró a nivel de esto que voy a comentar ahora básicamente tres pasos que en términos muy genéricos serían una identificación del problema y definición de una estrategia para abordarlo la implementación de una unidad demostrativa y la evaluación y mejoramiento de esa unidad. Un poco para situarlos estas se desarrollaron en este punto que está aquí en el territorio llamado de Calama en la zona centro se encuentra Winn y en la zona centro-sur se encuentran las experiencias realizadas en Melipeuco como comprenderán son tres biomas completamente distintos con lugacidades, temperaturas y altitudes completamente distintas. De ahí la importancia de la contextualización y de la situación de ese conocimiento. Algunos ejemplos de las que les queremos comentar no las podemos mencionar todas. Por ejemplo una de ellas es el Lupinus microcarpus que es una planta nativa anual y que puede alcanzar hasta ochenta centímetros de la altura y sus hojas están dispuestas en rosetas y sus flores pueden ser blancas o moradas y están dispuestas en espigas y contienen semillas que son legumes. Estas plantas predominan en comunidades rurales y braderas antropogénicas y se presentan por ejemplo en el ecosistema del desierto florido que últimamente ha tenido mayor connotación y cumplen una función importante en la polinización por lo tanto es una planta meritófila y que es visitada principalmente por himenopteras y en menor proporción por lepidópteras sin embargo la propiedad desconocida para muchos es que es una es un tiene un potencial fitoremediador de suelo eso que quiere decir que en suelos con bajos niveles de contaminación esta planta en sus primeros estados de desarrollo acumula mayores concentraciones de arsénico en la raíz y posteriormente si la planta logra sobrevivir porque no tienen que ser muchas altas concentraciones este metaloide se trasloca y acumula el arsénico en las hojas lo que contiene un desafío importante para poder ocuparla dentro de un diseño predial otra planta es la quinopodonquinoa muchos de ustedes la conocerán que es originaria del sur de América se encuentra en los Andes y pertenece a la familia de las quinopodasia es una planta herbácea erecta de icotiledona de desarrollo anual que sabemos bien de esta planta lo más común que es ampliamente conocido por sus propiedades nutricionales que tienen las semillas o sea el grano pero no se conoce muy bien o tiene una baja utilización la hoja de quinoa como fuente nutritiva para el consumo humano entonces el desafío de aquí fue cómo utilizar esta planta para por ejemplo la hoja me refiero para consumo directo como ensalada o a través de la fabricación de harina lo que nos alcanza a ver ahí no sé si ustedes no lo ven es que lo que aquí hubo que implicar fue cambiar de un manejo de siembra al boleo en primavera bajo la lógica de pseudo pseudo cereal a un manejo de trabajo de trasplante de otoño para hacer una lógica de trabajo tipo hortaliza y el segundo aspecto que es interesante de esta planta es que la saponina se puede ocupar como bionematicida el tercer caso son las múltiples plantas medicinales y aromáticas que se pueden usar como pedras de amigos naturales porque en el caso chileno al menos existen iniciativas de agricultores que cultivan estas hierbas medicinales y aromáticas de las cuales obtienen beneficios comerciales sin embargo estas plantas también se pueden utilizar como plantas de acompañamiento que sirven para atraer insectos binéficos o enemigos naturales o lo que nosotros llamamos amigos naturales aquí hay un hicimos un estudio en una oportunidad y encontramos una serie de plantas herbáceas espontáneas donde destacan las ateráceas por ser hospederas de diversos enemigos naturales y en este caso el caso de la población es de salsete a olea en una de las plagas del olivo otro caso es la rosa mosqueta que es una planta invasora la rosa mosqueta tiene su origen en Europa el este y fue introducida en América y tiene particularidad que crece en claros de bosques y en áreas abiertas esta rosa mosqueta es un arbusto crece en madera espontánea y es de carácter silvestre y puede alcanzar hasta 1 o 2 milímetros de altura rosa mosqueta es mundialmente conocida por sus diversas propiedades y múltiples usos tanto del fruto como la semilla los frutos se utilizan como materia prima para jugos mermeladas té jaleas sopa base para licores etc el aceite de las semillas se trae para usos con métidos sin embargo la recolección de sus frutos para su venta por parte de comunidades carpecinas no está exente de controversia ya que se obtienen de plantas invasoras naturalizadas que compiten con otras plantas nativas e invaden los pactos del ganado disminuyendo su valor nutricional por lo tanto aquí el desafío que se estableció en conjunto con comunidades campesinas fue cómo utilizamos esta planta como conservación de suelo en sistemas agroforestales que están insertos en el paisaje y ahí tienen un caso ustedes de una evaluación que se hizo en conjunto con comunidades campesinas que establecieron un sistema agroforestal dentro del paisaje para tener un sistema de cultivo muy distinto a la percepción natural y espontánea que se tiene de las plantas y por último referirme al dasifirum diacantoide que es una forrajera desconocida del terremoto blanco terremoto blanco es cuando hay un exceso de nieve en la zona montañosa de la región de la Araucanía y las comunidades campesinas no tienen acceso a pasturas naturales para alimentar a sus animales esta especie de dasifirum diacantoide es una especie endémica de Chile se conoce como trebu es un árbol perenifolio de follaje denso de ramas espinosas y puede alcanzar hasta 20 metros de altura y una característica fenotípica muy interesante es que presenta espinas en sus ramas jóvenes lo que lo hace dificultoso para el ramoneo de los animales de ahí que tengan que desganchar manualmente los agricultores para darse los animales ¿qué características qué propiedades se le atribuyen a esta a este árbol? antibacterial diurético purgativo astringente y también como uso ornamental sin embargo no está documentado su uso forrajero que es el uso que le dan los agricultores como les digo para pasar estas inclemencias climáticas que sufren año a año las comunidades campesinas entonces los estudios que hemos hecho en conjunto con esta gente tanto de propagación de la especie para establecer estos sistemas agroforestales es que junto con ser altamente apetecido y buena palatilibilidad por el ganado los resultados del análisis cromatológico indicaron que constituye una fuente importante de energía y proteína fundamentalmente en los meses críticos de invierno cuando es muy difícil acceder a otras fuentes nutritivas comentario final para el debate es simplemente invitarlo a observar a identificar a promover a compartir invitar y trabajar con las plantas multifuncionales que se desarrollan en vuestros territorios y de esa manera sacarlas de este anonimato y poder conceptualmente utilizar unas plantas algunas especies que no solamente tienen una propiedad o un uso determinado sino que cumplen múltiples funciones y servicios al mismo tiempo por lo tanto pueden ser muy beneficiosas a la hora de diseñar el diseño de establecer el diseño de un sistema agrocológico muchas gracias a todos los presentes muchas gracias por esta interesantísima exposición realmente es un tema de grandísima importancia también esa comprensión verdad de esa de ese rol que juegan diversas plantas en los agroecosistemas no sé si tiene alguien alguna pregunta o algún comentario o está todo claro y ustedes Claudia Claudia perdón usted iba a decir algo no no buenas noches no no iba a decir nada estaba coordinando solo está bien este habrá no sé si si bueno están iniciando los estudios pero dentro de lo que han podido avanzar han identificado algún alguna familia de plantas que esté más presente digamos o que o que tenga que esté más presente en los diferentes biomas y que tenga esa multifuncionalidad o es digamos se encuentra una diversidad también de de familias de plantas bueno como fui muy rápido la idea era mostrarle un una diversidad muy amplia en términos no solamente de la familia sino que de la funcionabilidad porque que es lo que ocurre tratamos de mostrar el ejemplo de plantas endémicas o sea que son propias de Chile por lo tanto evidentemente este ejemplo no se puede exportar a otro lugar de plantas nativas que si se encuentran en otros lugares pero también de plantas introducidas y de plantas espontáneas por ejemplo mostramos ahí la rosa mosqueta que es ampliamente conocida y que yo lo dije muy al pasar que algunos sectores en los campos chilenos generan mucha controversia entre biólogos y conservacionistas y restauradores ecosistémicos porque como una planta invasora es una indicadora de degradación de bosque pero el punto está en que estas comunidades agrícolas estas comunidades rurales nos han enseñado también que una buena gestión de esta especie cuando están insertos en el paisaje en los sistemas agroforestales del lugar si permiten compatibilizar algo muy concreto que es la conservación el buen manejo y la producción y el uso sustentable de los recursos por lo tanto la lógica que nosotros utilizamos en el trabajo más que identificar esa familia o ese grupo de familia que pueden ser una multifuncionalidad en diferentes lugares nosotros a lo que invitamos es que precisamente cada una de las personas que trabajan o que intervienen o que participan acompañan procesos tengamos esta apertura esta capacidad de observar de interactuar de intercambiar y porque siempre se van a se van a encontrar con gratas gratas sorpresas de plantas que no han sido descritas sus usos o sus funciones pero que en la práctica agricultores y y campesinas las utilizan en el cotidiano muchas gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta Marcela perdón solo acotar un detalle más que las las especies que presentó Santiago y al igual que otras especies con las cuales estamos trabajando aquí y en otros territorios parten de la base de la necesidad o la demanda que generan los campesinos o campesinos y agricultores de los territorios por eso hemos elegido esas plantas no es que nosotros lleguemos con una idea a desarrollar sino que generalmente cuando empezamos a trabajar con las comunidades y llegamos a aspectos más técnicos generalmente sale a la discusión esta demanda que ellos tienen por un manejo colóctico de plagas y enfermedades y y o nos muestran cierto tipo de plantas que saben que históricamente han cumplido ciertas funciones en el territorio pero de todo lo que nos ha pasado incluso para para poder llegar a validar la especie pero validarla para ellos y con de ahí el ejercicio que mostraba Santiago de los invernaderos para no sé si alcanzamos a mostrar alguna foto de la propagación del trevo o hoy día por ejemplo trabajando con otra familia cuando hablabas tú preguntabas de familia lo que lo que la literatura describe generalmente son un belíferas lo que más encontramos por todos lados lo que más la gente menciona pero hemos detectado también una serie de compuestas de familia compuesta que están dando bonitos resultados estamos en ello hoy día pero es básicamente a partir de la demanda que se generan los territorios por las especies con las que nosotros empezamos a trabajar Muchísimas gracias En 30 segundos que algo que siempre se nos se nos pasa es que hemos acuñado por decirlo así este adjetivo este concepto porque efectivamente cuando se empiezan a a revalorar una serie de funciones propiedades de uso de las plantas han surgido diferentes conceptos por ejemplo las PANC las plantas alimenticias no convencionales pero nosotros queremos ampliar un poco más allá de eso no se trata simplemente de buscarle un uso culinario a plantas que no se les sabía ese uso sino que ampliarlo a diferentes uso propiedades funciones ecosistema ecosistémico y servicios ecológicos entonces por eso le quisimos llamar plantas multifuncionales de acuerdo muchísimas gracias entonces muy interesante su trabajo bueno entonces gracias Claudia vamos a continuar con la siguiente presentación de Douglas Alvaristo Fernández que se titula plan de formación en en OCS una práctica de construcción del conocimiento en agroecología Douglas será que no está no se encuentra Douglas bueno entonces la siguiente sería análisis económico de un agroecosistema familiar de tipo agroecológico en Bellavista Corrientes Argentina María Mercedes Pereda adelante bueno buenas tardes buenas tardes bueno para nosotros es buenas tardes quizás alguno de ustedes no almorzó todavía pero acá son las cuatro de la tarde bueno a ver perdón quiero poner pantalla completa ahí sí sí perfectamente bien bueno este este trabajo es un trabajo que hicimos en forma colectiva con un equipo interinstitucional que trabaja en 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 Bellavista ahora les voy a mostrar un mapa de la localidad y que surge a partir de un acuerdo que hace Maela el movimiento agroecológico de América Latina del cual participamos en Cupo que es la institución donde yo trabajo y las tres colonias que es una cooperativa de productores agroecológicos y bueno y con apoyo del INTA y del INTI que es Instituto de Tecnología Agropecuaria y Tecnología Industrial que trabajan en la localidad vinculado a un consejo de agroecología que hay así un poco los fundamentos de la propuesta tienen que ver con que en los agroecosistemas familiares de tipo agroecológico hay como algunas características que hacen que no sea lógico evaluarlo desde la perspectiva de la rentabilidad y la productividad que son los parámetros que utiliza normalmente el modelo convencional y esos elementos son esta integración entre la unidad doméstica y la unidad productiva por un lado toda una estrategia productiva de tecnologías de procesos y diversificación que está orientada no solo a la comercialización sino también al autoconsumo y también las diferentes estrategias de participación social que lo que hacen además de fortalecer la integración comunitaria son como una inversión para generar diferentes recursos que son necesarios para la reproducción del sistema el objetivo entonces del trabajo y esto es como una presentación parcial de un trabajo mucho más amplio pero en este caso nosotros implementamos la etapa cuantitativa después les voy a comentar rápidamente del método LUME que lo que busca es aportar evidencias empíricas acerca de los resultados económicos en agroecosistemas familiares incorporando dimensiones que son invisibilizadas en la economía neoclásica y fundamentalmente lo que nos proponemos es cuantificar los flujos no monetarios que quedan por fuera de los índices de rentabilidad como es la producción de autoconsumo la autoproducción de insumos sean semillas sean forrajes abonos o alimentos para la familia el trabajo de las mujeres los intercambios que se dan en circuitos comerciales alternativos a veces no monetarizados o no contemplados en la economía formal o en la economía que aporta a los impuestos nacionales al menos bueno y toda la cuestión de la participación social perdón no pasa la diapositiva ahí está perdón bueno el el estudio se realizó bueno es un estudio de caso y se realizó en 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 una localidad que se llama Bellavista este es el mapa de Argentina donde está la la localidad y bueno está sobre la costa del río Paraná por eso la imagen que ustedes ven ahí abajo el el departamento de Bellavista hay más del 75% son agricultores familiares en pequeña escala pero predomina una lógica de agricultura moderna de sistemas simplificados especializados en pocos cultivos comerciales y alto uso de insumos una región que podríamos llamar fruti hortícola fruti allí se realiza o se realizaba ahora ya no sé si sigue siendo la fiesta nacional de la naranja y bueno mucha producción hortícola bajo cobertura y a campo en el caso que vamos a estudiar es un agroecosistema que está en una colonia en Argentina se le llama colonia a los lotes que el estado distribuyó entre productores muchas veces inmigrantes aunque no necesariamente que en general bueno eran parcelas relativamente pequeñas de tierra y que se han ido subdividiendo mucho a lo largo de los años la familia que actualmente reside bueno esta familia tiene 50 hectáreas y ha logrado mantener la tierra durante todo este periodo y la familia está compuesta por un matrimonio con una hija de 17 años y uno de 10 recientemente uno de los hijos se fue emigró por estudios y trabajo en general la producción que obtienen verduras hortaliza carne leche huevo chacinados que son derivados elaborados a partir de carne de cerdo y de vaca dulces artesanías con lana que se destinan tanto a autoconsumo familiar como a comercialización en general en su mayoría en venta directa a través de la feria de productores agroecológicos que es la imagen que ven o también otras formas de venta puerta a puerta o ay me tapa venta en los domicilios solamente los terneros los animales vacunos pequeños se venden a consignatarios o intermediarios digamos productivos voy a hacer muy rápido esto porque no nos vamos a detener acá solo comentar que el método LUME que lo ha desarrollado a SPTA que es una organización de Brasil está estructurado en dos etapas que están integradas el análisis cualitativo perdón y el cuantitativo o análisis económico el análisis cualitativo se realiza a través de una entrevista semiestructurada y bueno se realizan una serie de instrumentos como bueno el croquis de la chacra la línea de tiempo del agroecosistema el diagrama de flujos y se termina con una telaraña con los atributos de sustentabilidad que los voy a mostrar acá para que lo puedan ver los atributos son autonomía resiliencia integración social equidad de género y protagonismo de las mujeres y protagonismo de la juventud en este caso la etapa cualitativa se desarrolló en el año 2019 junto con 10 familias del grupo bueno en realidad es una cooperativa hoy a través de un proceso de investigación de acción participativa y bueno y los resultados de este estudio se presentaron en el en el congreso latinoamericano de agroecología que se hizo también virtualmente desde Uruguay en la etapa cuantitativa consiste en la cuantificación de los flujos económicos económicos y ecológicos para lo cual se recorrecta también a través de una entrevista semiestructurada la información y digamos se parte de un diagrama de flujos este es el diagrama de productos hay un diagrama similar para los insumos ¿no? a partir de este los datos se cargan en una plataforma que los procesa automáticamente generando un concurso un conjunto de indicadores y gráficos sobre el desempeño del agroconsistema y los subsistemas esto lo que ven abajo es una captura de pantalla de la plataforma donde se cargan los datos donde dice está todo en portugués porque como les decía fue desarrollado por una organización de Brasil bueno y lo que voy a mostrar es unos resultados bastante parciales porque no dan tiempo ni tampoco la extensión de las cinco páginas para un mayor desarrollo ¿no? entonces en este gráfico lo que vemos es la composición de las rentas donde lo que se ve es el producto bruto del total de la familia y luego bueno como en distintas columnas se diferencia dentro de ese producto bruto lo que va lo que se vende y lo que es autoconsumido o lo que es valor agregado decimos lo voy a explicar un poquitito más después y lo que son insumos intermedios digamos que se compran y por lo tanto no son el valor agregado de la familia sino que se destinan a otros actores económicos bueno el cuadro que está acá en color amarillo que dice VAT es valor agregado territorial porque dentro de la metodología hay una diferenciación entre lo que podrían ser las compras de insumos locales a otros productores o empresas locales y lo que son la compra de insumos que son digamos que vienen de nivel nacional o incluso internacional bueno el cuadro que está en este verde oscuro medio azulado es la renta la renta agraria y el que está en violeta es la renta agraria monetaria esto es un resumen de es un cuadro síntesis del agroecosistema donde en el lado izquierdo bueno vamos al revés en el en el lado derecho arriba aparecen los productos vendidos están clasificados en bueno bovinos que es lo que genera un mayor ingreso a la familia luego ovinos ovejas horticultura porcinos aves de corral y productos transformados que la familia transforma fundamentalmente la leche en queso y en lo que nosotros llamamos chacinados que son bueno chorizos no sé si en todos los países se les llama de la misma manera en esta columna a la derecha abajo lo que se ve son en estos mismos colores los productos que consume la familia y debajo de todo que es menor también porque creemos que es más difícil de relevar seguro que es menor pero por ahí acá está un poquito disminuido son aquellos productos que se regalan que se donan que no hay un intercambio hay intercambio con otros miembros de la comunidad pero no en forma mercantil en el lado izquierdo lo que lo que se ve son los insumos en la parte de arriba están los los insumos que están los insumos o los costos sistémicos que son monetarios en celeste de arriba se les llama costos sistémicos al combustible a la electricidad a aquellas cuestiones que tienen que ver con todos los agroecosistemas y bueno en amarillo serían los insumos que tienen que ver con la producción hortícola que en general bueno que ellos son alambres o postes o algunas semillas pocas y en rojo los que tienen que ver con la producción bovina que en este caso están bastante destinados además de algunas vacunas o eso a forrajes ya que fue un año de mucha seca en el en el en el cuadro de abajo de la izquierda del medio de color violeta los insumos vinculados a la transformación y esto tiene que ver con que bueno los insumos para hacer el queso son fundamentalmente leche producida por la propia por la propia unidad son también la carne de cerdo y carne de vaca para los chacinados bueno cueros de ovejas también que se 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 procesan el cuero y lana ¿no? y abajo en azul la producción porcina y hortícola tiene que ver con la producción de abono o la la producción de hortícola que se destina a alimentar a los cerdos porque bueno quizás no está tan no está no es de tan buena calidad para el mercado o para el autoconsumo de la misma manera que el suero de la vaca cuando se hace de la leche cuando se hacen los quesos se destina a la cría de cerdos el análisis económico permitió comprender la la economía del agroecosistema familiar a través de lo que son los los flujos mercantiles y el trabajo y el valor agregado del trabajo familiar la renta agrícola de la familia mensual en el año pasado fue superior a una canasta básica alimentaria casi cuatro veces superior aunque bueno la verdad que con esa canasta básica no se vive muy bien en Argentina gran cantidad de los recursos como vimos corresponden a insumos autoproducidos y a producción de autoconsumo bueno hay un par de índices que en todo caso los explicaré un poquito mejor si me los preguntan pero el índice de mercantilización es de 0.33% y indica una utilización de insumos propios muy superior a la de insumos externos lo que confiere una alta autonomía al agroecosistema y los insumos adquiridos corresponden principalmente a forrajes sanidad animal alambrados bueno ya lo comentamos el índice de rentabilidad es de 4,27% y muestra que el sistema requirió muy poco dinero para movilizar el proceso productivo y el valor agregado entonces representa la riqueza generada por el trabajo de la familia donde vemos que los costos de producción representan solamente un 10% del valor agregado indicando que los bajos consumos intermedios y la autoproducción de insumos agregan mucho valor al trabajo de la familia bueno yo tengo dificultad para ver y entonces muevo los paneles y ahí no me permite hola ¿me están escuchando? si se escucha bien ah perdón bueno la última diapositiva vuelvo a poner en pantalla completa disculpen pero decimos como conclusión que la metodología resultó adecuada para valorar y visibilizar desde un enfoque agroecológico aspectos de gran importancia para este tipo de agroecosistemas que frecuentemente no son cuantificados el análisis cuantitativo confirmó lo observado en el análisis cuantitativo que tiene que ver con que el agroecosistema posee una gran autonomía en base a una producción diversificada que está orientada al autoconsumo familiar y a la venta de mercados locales con una elevada integración entre los subsistemas generando un alto porcentaje de insumos de producción propia lo que aumenta el valor agregado para los productores bueno como yo dije todo el proceso es un proceso de investigación y acción participativa entonces para los productores a quienes le hicimos la devolución de esta información también fue relevante descubrir el gran valor económico que tenía la autoproducción de insumos y los productos destinados al autoconsumo que muchas veces no es valorada por no percibir el valor económico que tienen no es valorada por ellos estos resultados afirman que las estrategias de gestión que tienen mayor nivel de control sobre los flujos económicos y ecológicos del agroecosistema favorecen la construcción el mejoramiento y la regeneración de una base de recursos autocontrolada es decir que le da autonomía a la familia frente a los digamos a distintas cuestiones del exterior que pueden ser tanto climáticas como económicas y bueno muchas gracias disculpen no sé si me pasé en el tiempo porque no podía ver la hora mientras compartía muchísimas gracias María Mercedes también muy interesante su su ponencia si alguien tiene alguna pregunta no sé si tiene alguien alguna pregunta este hay un aspecto bueno yo soy soy nutricionista y una una de las cosas que nosotros vemos con mayor preocupación es justamente la poca valoración que hay en relación con el autoconsumo dentro de esa renta familiar tiene se hizo la medición de cuánto representa el autoconsumo como ingreso para la familia sí está en el gráfico que lo mostré lo que pasa es que bueno es complejo compartirlo en tan poco tiempo pero bueno es mayor el valor económico digamos de lo que se comercializa pero es alto también el valor económico estaba a la derecha arriba era lo que se comercializaba y en el medio lo que se compartía a ver lo tengo acá yo para decir es más o menos la cuarta parte del valor total es autoconsumo más o menos para decirlo rápidamente pero en el trabajo en todo caso pueden verlo que están los números lo único que vale aclarar está aclarado en el texto que los gráficos están todos expresados en reales porque la plataforma es brasileña pero corresponden a pesos argentinos que tenemos que hacer la conversión quizás a dólares para que puedan interpretarlos pero en términos de proporciones sí podemos ver que es como decía alrededor de un cuarto de la producción total se destina al autoconsumo y es muy muy diversificada porque es vegetal animal y leche quesos hortalizas por supuesto lechuga quizás quizás no tanto de productos silvestres ya que la familia no tiene no tiene un espacio de digamos de de monte natural por decir de bosque pero sí hay plantas y árboles pero no en forma de no formando un bosque este aquí está una persona participante Corpus Vega que dice que si si van a compartir las presentaciones es lo que dice yo las esta estas salas están grabadas y van a quedar luego disponibles pero las presentaciones yo creo que dependerá más de de la decisión de las personas que hacen la presentación bueno no sé si hay alguna alguna pregunta porque si no podemos continuar yo estaba viendo si puedo preguntar cortito adelante adelante Claudia María que me ha encantado tu presentación gracias por compartirlo que perdona María no sé si me tuve que levantar un minuto entonces no sé si lo has dicho en el minuto que yo me he levantado del del escritorio pero este análisis económico que tú has hecho a lo largo del año cuántos meses implica seguro lo has hecho pero bueno la metodología se basa en lo que se llama digamos el diagnóstico rural rápido o sea hay estimaciones pero ese durante un año o sea la unidad de medida se calcula en base a un año calendario en nuestro caso decidimos hacerlo entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021 y tienen fuentes de ingreso extra a las familias o las familias tienen bueno en otras partes que no pudimos poner todo en el trabajo pero aparecen pero en realidad solamente el jefe de familia antes trabajaba ocho horas para otro para otro productor más grande digamos después bajó a medio tiempo y ahora se independizó pero realiza algunas pequeñas changas porque sabe mucho de producción animal y entonces a veces le piden que ayuden un parto de una vaca o en vacunaciones son alrededor de 40 jornales al año pero es el único y después bueno en Argentina tenemos como una seguridad social que le brinda a la familia un aporte de lo que se llama bueno seguro social que también recibe la familia como como actividad económica pero que si no recuerdo mal es alrededor del 15% del ingreso global de la familia más o menos vale y la última cortita de acuerdo a lo que ustedes vieron y el ejercicio que hicieron del análisis económico dependiendo del análisis económico porque escuché que decías que la información se la llevaron la llevaron de vuelta la compartieron con ellos la discutieron con ellos y en ese ejercicio independiente de lo que venga ahora la continuación del trabajo con ustedes y tal que podrían hacer ellos que como un denominador tienen ellos para poder seguir avanzando solo de acuerdo a lo que planteaba es una familia que tiene quizás tendríamos que hacer ahora algún ejercicio en alguna familia con menos tiene 20 años de trabajo en agroecología tienen bastante experiencia pero siempre por ejemplo hay cuestiones que sirven para identificar por ejemplo qué inversiones estaría necesitando la familia realizar en qué cosas habría que priorizar una inversión por ejemplo para mejorar el sistema o bueno ese tipo de cosas sirven o valorar por ejemplo cuál es el aporte de las gallinas las aves que para ellos las aves es lo que era más para autoconsumo pero pero nunca lo habían visto en términos de valor económico de que eso tiene un valor económico real y que significa un ahorro de gastos a la familia entonces como actividades que quizás uno considera que que no tienen tanta importancia y que de golpe se ven si ha mencionado eso a las gestiones más que las inversiones a las gestiones del predio de la finca que ellos podrían estar en el caso de las gallinas por ejemplo en realidad lo que nos está faltando una segunda devolución para hacer ese análisis que vos estás planteando lo que hicimos es una primer devolución orientada a validar los datos así efectivamente lo que nosotros habíamos recogido para ellos tenía lógica tenía coherencia y nos está faltando eso lo hicimos hace un mes muy muy diría yo después de presentar el trabajo incluso al SOCLA nos está faltando como una segunda instancia que tenga que ver con esto con ver qué sugerencias podemos extraer de este análisis para para reorientar algunas producciones o o bueno mejorar el funcionamiento del sistema ¿no? Entiendo muchísimas gracias gracias sí este yo creo que el autoconsumo también hace la gran diferencia la producción para autoconsumo hace la gran diferencia entre familias agricultoras con niveles de pobreza y sin niveles de pobreza porque esto esto es importantísimo que sea comprendido y la la verdad es que la los métodos convencionales ven como lo que miden es este justamente ese rendimiento y esa productividad nada más entonces ven con mucho menos precio la producción para autoconsumo cuando es fundamental nosotros aquí estamos viendo productores que sí pueden vender todo lo que producen pero no producen para autoconsumo y están atravesando situaciones de inseguridad alimentaria bastante complejas y muchas veces no se hacen estos análisis de inseguridad alimentaria en las familias del campo y y sí hay que hay que introducir esta esta forma mucho más integral de ver la producción muy interesante este estudio María Mercedes muchas gracias tenemos tenemos la duda de si las personas que que siguen que seguirían en la exposición están presentes o no son Patricio Silva Ávila con la presentación de prácticas y saberes ecológicos tradicionales como estrategias sustentables de adaptación bajo contextos de escasez hídrica en Chile está Patricio no verdad ni ni otra persona que fuera a presentar en en lugar de él no hay una Alejandra Silva quizás es 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 la misma persona Silva dice además puede ser Álvarez Sandra Silva Ávila podrá ser no sé este y luego la otra presentación es dice articulación entre las agrupaciones productivas y las instituciones locales en una zona de corredores y golfito de Natalia Guerrero no no está bueno entonces este no sé tal vez con la con la participación de los expositores podemos si gustan seguir conversando un poco más con intercambiando un poco más este hasta que sean las dos de la tarde aquí es decir tenemos como quince minutos más antes de que den inicio las otras actividades del congreso dice corpus como reconvertir la producción de subsistencia aumentando la productividad con la producción agroecológica corpus es de perú como reconvertir la producción de subsistencia aumentando la productividad con la producción agroecológica es una pregunta para mí no sé no la si yo yo eso estaba pensando ahora que digamos usted María Mercedes hablaba por ejemplo de que ahí en 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 Bellavista es que se llama el lugar si el sitio la mayoría de las familias trabajaban sus predios con métodos más tradicionales y yo me ponía a pensar que en realidad pues el la la unión entre agricultura familiar y agroecología puede ser la respuesta para muchas familias agricultoras sí sí eso es lo que pensamos desde el punto de vista en realidad nosotros empezamos el proceso como decía hace 20 años pero fue un número limitado de familias las que las que se mantuvo o sea haciendo capacitación y son un número de entre 10 y 15 familias las que mantuvieron y los demás realizan algunas prácticas pero no no se pueden tenemos un sistema de participativo de garantía para comercialización y ahora estamos impulsando una bueno también porque el gobierno local se ha interesado una ordenanza de fomento de la agroecología en el municipio entonces pensamos que eso va a permitir también con la mayor conciencia que hay de la alimentación que yo creo que juega un papel muy importante mucha gente solicita este tipo de productos porque porque los médicos lo recomiendan porque bueno en general con enfermedades como el cáncer o bueno el hipotiroidismo o varias enfermedades hay médicos que recomiendan que la gente consuma alimentos agroecológicos y esto ha generado un impulso a la demanda y bueno esto es lo que está promoviendo que el municipio se interese y que bueno quizás genere algunos recursos sobre todo técnicos porque nuestra institución es muy pequeña y como Argentina es un país dicen de algunos del primer mundo aunque nosotros estamos en la soma más pobre estamos cada vez con menos apoyo de financiamiento internacional como teníamos antes o sea nosotros estamos disminuyendo los recursos técnicos para esta tarea y bueno tendría que asumir el estado por suerte bueno hay algunos organismos que están como interesados en impulsar la agroecología en Argentina en los últimos años quería Claudia me decía por privado sobre el cuantitativo es este el primer trabajo que hicimos pero sobre el análisis cualitativo hemos presentado trabajos en los congresos argentinos y latinoamericanos de agroecología y sobre la línea del tiempo del grupo de la zona presentamos en una revista de agroecología de flaxo también un trabajo hay una chica que es la autora María José y hermano que es autora también del trabajo que es becaria es investigadora digamos yo soy más extensionista social pero y bueno ya escribo un poco más pero bueno hay algunos libros de ASPTA tiene algunos libros sobre sobre estos métodos si los buscan en internet como método LUME los pueden encontrar también muchas gracias un poco es porque generalmente siempre vamos a trabajar con comunidades y el ejercicio que hacemos es casi desde el punto de vista más estoy hablando desde el punto de vista técnico un poco tomando lo que decía Marcela sobre la seguridad alimentaria y la pregunta que alguien hacía por ahí sobre cómo hacer más productivos los sistemas de subsistencia porque la gente cuando tiene que en el fondo los agricultores agricultores o campesinos en general lo que hacen es como tratar de generar ingresos para poder mantener la familia y uno hace un ejercicio de la dieta que lleva esa familia y nosotros hemos visto casos de por ejemplo donde un poquito más del 50% de lo que consume esa familia es comprado fuera de la finca de la parcela aun cuando si hicieran un reordenamiento un rediseño una planificación valga la redundancia como ordenada trienal y tal podrían ser capaces de autoabastecerse casi en un poquito menos del 80% en los casos que nosotros hemos trabajado entonces la productividad muchas veces no tiene que ver con el volumen de comercialización tiene que ver muchas veces con el volumen que necesita la familia de base y ahí hay un ejercicio súper práctico que nosotros lo estamos haciendo ahora con jornaleras de huelva es ver básicamente cuál es la dieta quizás con venga que apagues tu video para que en algunos talleres salta perdón perdón lo siento pero hay un ejercicio que estamos haciendo ahora con jornaleras de huelva de productoras de fresa y en el ejercicio salta como las risas porque producen pero finalmente la continuidad de la producción no se lleva a cabo y muchas veces hay cosas que no producen porque no les da tiempo por dedicarse a otras cosas aun cuando si supiesen prácticamente hacer un diseño estratificado y diversificado de la producción perfectamente podrían autoabastecerse y hemos hecho el cálculo económico de lo que se ahorraría anualmente y estamos en tono a los 300 400 euros no sé en pesos argentinos cuánto será eso pero muchas veces la seguridad alimentaria pasa por un buen rediseño y planificación de la producción para poder generar seguridad alimentaria y a partir de lo excedente es como se comercializa nosotros lo vemos mucho en distintos lugares lo que tú decías Marcela esto de la dieta y que la gente no incorpora en su dieta cosas tan básicas como aparte la lechuga la selga y la espinaca hay muchas más hortalizas de hoja que es posible incorporar de plantas medicinales de las famosas plantas que nosotros trabajamos con agricultores hemos llegado a detectar entre 3 y 14 hasta que 16 especies las cuales tienen en el territorio pueden reproducir incorporar en los diseños de manejo y bajan el gasto que tienen y el tiempo de trabajo para mantener la estabilidad del ecosistema y dejar de comprar pesticidas y ese tipo de cosas por eso te lo pregunto tanto porque al final del día los agricultores quieren números quieren cuantificar ellos ven de su vida pero bueno era solo un comentario gracias yo creo que digo perdón adelante adelante no no adelante digo que creo que que quizás en Argentina tenemos otro problema bueno no sé cómo es en otros países pero creo que la introducción de la de la no sé de la publicidad y la comida más enlatada ha penetrado mucho incluso en áreas rurales y hoy por hoy digo en nuestra región no se produce trigo por ejemplo pero todos consumimos pan y pan de harina de trigo fundamentalmente a pesar de que en nuestra zona por ahí se produce más la mandioca o el maíz el maíz tampoco tiene muy buenos rindes comparados con otras con otras regiones que tienen mejor suelo entonces bueno hay como yo creo que esta cuestión compite fuertemente con una estrategia de todas maneras y creo que esta familia lo expresa fuertemente por el alto contenido de producción animal que tiene yo diría que prácticamente se autoabastecen en carnes huevos y leche que son los productos que tienen un costo más alto en el mercado pero hay un montón de producción de alimentos que bueno que yo creo que tiene que ver con un poco con la cultura de nuestro país que por ahí es menos campesina que otros países de América Latina donde bueno se consume mucho por ejemplo gaseosas en lugar de estamos en la capital nacional de la naranja pero la gente compra bebidas gaseosas no hace jugo de fruta y qué sé yo son no sé muchos años nos va a llevar revertir esos procesos sabiendo que además sabemos que que es mucho mejor calidad un jugo de fruta natural que que cualquier bebida comprada incluso no sé en otros países pero en Argentina hay muchos jugos de sobre que son totalmente artificiales digamos y los chicos toman bueno tereré que es una bebida con mate frío digamos se toma con esos jugos que los médicos dicen que son veneno para los niños sobre todo pero es muy habitual creo que es más complejo no tiene solo que ver con la cuestión económica sino también cultural con transformaciones que que creo que empiezan a verse porque hay mayor interés pero en una franja diría yo muy pequeña pero sí hay mayor interés en los jóvenes en una alimentación más sana más natural pero para llegar a la mayoría falta muchísimo y también este pensando en el trabajo que están haciendo por ejemplo Santiago y Claudia este también la la parte del descubrimiento o redescubrimiento del uso de ciertas plantas o ciertos alimentos porque con esta pérdida de biodiversidad también que hemos estado enfrentando pues es necesario ese descubrimiento redescubrimiento para poder aumentar también esa esa diversidad alimentaria que es tan necesaria para las dietas ¿verdad? Pensando en 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 las diversas latitudes de todos los biomas todos los ¿verdad? y y esa relación que existe justamente entre necesidades nutricionales de las personas y y el ambiente que enfrentan porque esto ha sido tal vez poco estudiado pero definitivamente el ambiente y las actividades que implica para las personas su modo de vida este le le impone ciertas necesidades nutricionales también que la respuesta de esas necesidades también están en su ambiente por ejemplo lugares que son muy con con mucha intensidad solar que hay mucha radiación que se necesitan más vitaminas que se necesitan más antioxidantes ¿verdad? todo eso todo ese esfuerzo que se pueda hacer desde la agroecología será un aporte importantísimo bueno lo que más llama la atención es que siempre que uno habla con la gente en el campo y la gente tiene súper claro que comer sano es comer en la mayoría de los casos la gente responde es comer sin pesticida ¿no? porque no tiene pesticida porque es más sano porque es más bueno ¿está? no, no que yo cuando chico tomaba agua y lo que dices tú los jugos de sobre en Argentina y en Chile es lo mismo y en Chile se venden Coca-Cola de 5 litros que me llega a dar yo digo imagínate tomando 5 litros de 5 litros son una garrafa de 5 litros el nivel de obesidad en niños en Chile es altísimo aquí bueno en Andalucía también en España también respecto de Europa y ¿cómo se llama? la gente tiene súper claro o los que son agricultores mayores tienen súper claro el tema está en que tengo la sensación que en el ejercicio de la mantención de la producción en el día a día yo entiendo que hay mucho trabajo soy de familia del campo y lo entiendo pero como que ¿sabes? que nos falta como sociedad apoyar esta transición yo sé que desde el punto de vista las políticas públicas la gestión administrativa y la asignación hay mucho por hacer no se te escucha bien pero desde el punto de vista práctico en campo que se pueda hacer una agricultura que te da para seguridad alimentaria que te da para mantener tu seguridad alimentaria es un paso chiquitito que se puede empezar a gestionar que si la gente lo logra muchas veces se puede avanzar pues nada muchísimas gracias 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 muchas gracias y nos podemos integrar gracias María Mercedes por la moderación nos podemos integrar a los talleres que hay ahora de las próximas dos horas y en dos horas aquí serán las cuatro de la tarde pero en dos horas es ya la conferencia de cierre del congreso y bueno que estemos presentes allí para celebrar esta este gran logro que ha sido este congreso con la participación de todos y todas ustedes muchísimas gracias muchas gracias adiós hasta luego gracias a ti hasta luego hasta luego